Se ha hablado mucho en este país de la necesidad de preparar a la mujer para el ejercicio de los nuevos derechos. Yo observo que todas las damas que dirigen movimientos hablan y escriben, se fatigan buscando y tratando de poner en práctica las diversas formas de cumplir esas tareas sin la cual dicen no podremos actuar en la vida ciudadana. Yo quiero preguntar esta tarde qué clase de preparación es la que se exige a la mujer y en qué consiste. Porque entiendo que nunca han existido, que yo sepa, cursos especiales de preparación política para los hombres quienes vienen ejerciendo el derecho del sufragio desde los más remotos tiempos de nuestra vida republicana. El voto fue concedido por la lucha permanente de las mujeres en la Asamblea Nacional Constituyente en el gobierno del doctor del general Rojas Pinilla, mediante el acto legislativo número 3 del 25 de agosto de 1954. Colombia es uno de los últimos países de América Latina donde las mujeres logran conquistar su voto en 1954. Es decir, estaba en la cola de ratón en términos de los derechos de las mujeres. Y en 1900, digamos que las luchas feministas por el voto empiezan mucho antes. Hubo quizás en los años 20 y 30, sobre todo con López Pumarejo, conquistas de algunos derechos de las mujeres. Luego, desafortunadamente vino el periodo de la violencia que fue como un colapso hacia atrás del país en términos de los odios entre liberales y conservadores y eso puso en suspenso muchas de las conquistas de los años 30 que se habían logrado. La primera pregunta como historiadora sería por qué tan tardíamente se aprueba el voto de las mujeres en Colombia. Y lo primero que habría que decir es que los partidos hicieron cálculos estratégicos frente al voto femenino para los liberales había como la sospecha de que las mujeres iban a votar de manera conservadora. Y para los conservadores las mujeres básicamente tenían que quedarse en casa y cuidar. Y ahí lo que se retrata efectivamente es una sociedad supremamente conservadora. No estoy diciendo de que votara conservador. Los liberales también eran estructuralmente de mentalidades a veces supremamente conservadoras. Y las disidencias, las resistencias a ese orden conservador, pues tenían que afrontar una sociedad supremamente jerárquica, donde la jerarquía se marcaba también a través del cuerpo femenino y del lugar que se le asignaba a las mujeres. La casa, el hogar, la violencia contra las mujeres, de eso no se hablaba. Entonces, yo creo que se respiraba un ambiente cultural supremamente machista, vertical y violento. Y yo creo que en los años 30, 40, 50, eso se empieza a resquebrajar de manera, digamos, más visible. Los dos partidos tradicionales dolorosos con citarlo siempre estuvieron de acuerdo en hacer las cosas, mantenernos al margen de la política. Pero todos nuestros defensores fueron misericordemente aplanchados por las mayorías de turno y en las múltiples votaciones en que llevamos a las cámaras el proyecto de voto feminino. Y ahora mismo sabemos que en la comisión de estudios constitucionales que tenía a su cargo este proyecto, había mayoría de opositores y que ya estaba decretado su encierro cuando el excelentísimo señor presidente de la República, pendiente general Gustavo Rodríguez Chimilla, expresó a los miembros de la comisión por conducto del ministro Henao, Henao, decidida voluntad de incorporar el elemento femenino a la vida política de la nación. Que el voto femenino fue una lucha de las mujeres para lograr alcanzar los derechos civiles y la verdadera ciudadanía en Colombia. Dos cosas muy importantes logró la mujer durante el gobierno del doctor Olaya Herrera terminando la hegemonía conservadora. Fue la independencia, la emancipación de sus bienes y en 1934 fue el acceso de la mujer a la universidad por primera vez. La norma fue en el 33, pero el acceso fue en el 34, que eso ayudó a que la mujer se capacitara y participara más en la vida de la comunidad. Pero cuando ya hablé yo sobre derechos de la mujer, sobre la independencia económica de la mujer, apoyo al proyecto de ley sobre capitulaciones matrimoniales, entonces eso produjo un estallido de ira colectiva. Se enfurecieron los señores. Pero ¿cómo se les ocurre a las mujeres meterse en la política, pedir derechos, manejar sus bienes? Están locas cuando no decían también que eso era contrario a la moral y a las sanas costumbres porque eso desbarataba el hogar. A la hora en que las mujeres se metieran a estudiar se acababa el hogar y que qué iba a hacer en el hogar una bachillera o una médica o qué. Cómo pretendían las mujeres meterse a los oficios de los hombres, que eran los únicos que tenían cabeza, porque entonces se decía que el cerebro de la mujer era más pequeño que el del hombre y que era inferior y había medición de cerebro y de todo eso. Ellas sabían que para avanzar no era suficiente que en los espacios de poder, digamos del poder constituido, del poder elitista, ellas argumentaran por qué era justo que las mujeres votaran, sino que muchas de ellas promovieron radios, programas de radio. Otras, yo recuerdo que tenían periódicos y lo que uno ve ahí es una necesidad, digamos, divulgativa, pedagógica, como un entendimiento de que la política se hace a muchos niveles. Uno es el cabildeo frente a las instancias de poder y el otro es pedagógico comunicativo para generar como una masa crítica que realmente respalde ese cabildeo frente a las instancias de poder. Esmeraldas perteneció a la Unión de Ciudadanas de Colombia, fue una de las fundadoras, que fue la que impulsó el derecho al voto de la mujer, junto con María Correa de Haya, junto con Josefina Valencia y todas esas mujeres valientes, Ofelia Uribe, todas ellas, Rosita Turizo de Trujillo en Medellín, en diferentes regiones del país, impulsaron, venían desde hace tiempo trabajando. El derecho al voto no fue de un día para otro, fue una lucha de décadas para lograr el derecho al voto de la mujer, porque inclusive los partidos políticos que existían en ese momento, que eran los tradicionales, el liberal y el conservador, se oponían al voto de la mujer. Hay una anécdota muy interesante de Josefina Valencia, que peleó con su hermano Guillermo León Valencia, porque no quería acceder al voto de la mujer. Y ya ahora, como miembro de la ANAC, digamos sentada en tu pupitre del Capitolio, ¿qué proyectos o qué iniciativas piensas exponer o poner en consideración de tus colegas? Pienso presentar el proyecto sobre plena ciudadanía de la mujer, acogiéndome a la reforma del artículo 15 que quedó aprobada en la Comisión de Estudios Constitucionales. Y la mujer votó por primera vez el 1 de diciembre de 1957 en el plebiscito. Esa primera vez que la mujer llegó al voto, alcanzó un porcentaje de un 41% de votación femenina. Cuando salió eso fue una declaración por toda parte, vamos a votar, eso iban grupos de 10, de 15, de 20 mujeres a las votaciones, según el donde estuvieran. En las 28.000 urnas atendidas por 224.000 jurados, el pueblo colombiano, después de 10 años de no hacerlo, volvió a ejercer su derecho a votar. Tanto en las capitales como en los municipios y veredas, la promiscuidad de los votantes, entre los cuales se hicieron presentes las religiosas y los representantes del clero, llegaron hasta las urnas para expresar sus comunas aspiraciones por el futuro de Colombia. Lograr el voto es un primer paso para existir y para poder incidir, pero viene la representación política que es otra dimensión de la democracia y esa dimensión tiene que ver con a favor de qué sueños estás. Y después cuando ingresé a la política y también cuando estuve en la administración pública, el hecho de que las cosas resultaran según lo planeado, según los intereses que se había convenido que eran los intereses del país, todo eso me producía mucha satisfacción. Es decir, es un derecho que las mujeres adquirimos hace muy poco tiempo, si lo vemos frente a las mujeres que han estado detrás de nosotras y que han exigido no solamente votar, sino también participar en política. Pero no solo eso, solamente hasta 1991, es decir, hasta hace 33 años, en la Constitución se reconoce que tenemos los mismos derechos, que los hombres y las mujeres somos iguales y que por eso tenemos el mismo derecho a la representación. Bueno, ya se llama Chadorina, ya está aquí en Diposangande, ya está mi niri palengue, monacita lo que mi niri, fuimos aquí. Mi nombre es Chadorina Hernández Palomino, soy representante a la Cámara por el Departamento de Bolívar, primera palenquera en llegar al Congreso de la República. Nuestra labor y la mía en particular, y sobre todo hoy me refiero a lo colectivo, porque fue una labor colectiva en el proceso constituyente de este país, que logró tener como producto la Constitución Política en 1991. Es decirles que nosotros, como pueblos negros, como organizaciones de diferentes territorios del país, en mi caso yo que vengo, como ya sabemos, de Palenque, que está una hora y media de la ciudad de Cartagena, nuestro trabajo y liderazgo fue desde el Caribe colombiano, pero igualmente muchas otras compañeras y compañeros de Buenaventura, del Chocó, de Tumaco, del Cauca, del Norte del Cauca, de Antioquia, logramos de alguna manera sintonizarnos, logramos incidir en los que estaban allí en los constituyentes, sobre todo en los constituyentes indígenas, en ese caso Francisco Roja, Lorenzo Muela y algunos otros constituyentes, para que las comunidades negras fuéramos reconocidas en esa Constitución Política del 91. No fue nada fácil. Si usted mira el artículo que nosotros logramos tener un reconocimiento en la Constitución Política del 91, es uno de los últimos artículos que se votaron, o sea, se votó el último día donde ya se cerraba la constituyente, y es el artículo transitorio 55. Todo, para nosotras, ha sido muy lento, muy, muy lento. Y no ha habido decisiones políticas fuertes, radicales, de fondo, para que podamos hacer mucho más rápido la representación efectiva de las mujeres, porque no es solamente el 30% en la conformación de las listas. Que tengamos el derecho a tener un 30% en la conformación de las listas no significa que tengamos la posibilidad efectiva de quedar elegidas y de tener la representación. Significa que se ha puesto con el 30% como techo. Entonces, encuentre el 30% mujeres, póngalas en la lista, nadie se pregunte por qué no el 50, el 60, ¿no? El 30%, con el 30% estamos bien. Entonces, el 70% está conformado de hombres. Entonces, si logramos el 30, ya lo logramos. Pero no queda el 30% de mujeres elegidas. Estamos lejos, lejos, lejos. Solamente hasta este proceso electoral tenemos en el Congreso cerca del 30% de mujeres. En el resto de los cargos públicos estamos, excepto juntas administradoras locales, lamentablemente, ni siquiera el 20% de representación efectiva. Eso significa que falta decisión política, mucha tarea por hacer, pero de verdad compromiso. Menos discurso y más decisiones. Bueno, ¿qué significa ser la primera mujer palenquera en el Congreso? Bueno, eso significa que realmente el pueblo despertó, que realmente seguimos rompiendo esas cadenas que todavía subsisten en algunas clases, en algunos partidos políticos, de que las mujeres, de que las palenqueras solo estamos para hacer determinado oficio, determinada actividad y poder realmente nosotros ejercer lo que hemos hecho. Es que la mujer palenquera ha sido una mujer que ha contribuido a todos esos procesos de independencia de las Américas, porque recuerden que Palenque es el primer pueblo libre de América. Una célula que se firmó en 1713 y solo hasta hoy en la República llega una mujer palenquera, una persona de palenque al Congreso de la República. Eso indica que todo lo que aquí estamos diciendo, que realmente aquí ha habido una exclusión total de los diferentes liderazgos de las mujeres. En Colombia el ejercicio de la política es un ejercicio que se considera peligroso, de alto peligro. Entonces, cuando tú dices que estás haciendo política, hay dos respuestas usualmente. La primera de ellas, ten cuidado porque te pueden matar. Esa es una. La segunda, oye, eso la no. Y frente a esa misma estigmatización, súmale que es mujer, aparecen los comentarios frente a las lideresas. Entonces, vámonos al tema de violencia. Cuando es una mujer, lamentablemente y a diferencia de los hombres, las amenazas o los temas de violencia no solo le afectan a ella, van dirigidos también hacia la familia. Y eso claramente saca a las mujeres del ejercicio de la política. Y lo otro son como las dificultades, creo, que sentimos mucho las mujeres que a veces nos sentimos como invisibles y que tenemos que hacer un esfuerzo grandísimo hasta que uno ganamos seguridad en nosotras mismas, demostramos que somos capaces y trabajamos como trabaja todo el mundo. Yo creo que eso de volvernos visibles de alguna manera, que no reconozcan es uno de los grandes esfuerzos. Todos sabemos la fuerte discriminación, violación que hay sobre, pesa sobre nosotras las mujeres. Ahora, imagínense, una mujer negra liderando, llegando, trabajando, eso, pues, mucho más fuerte. Una mujer política, donde la política ha estado vedada, nosotros sabemos, para los hombres. De hecho, todo este reconocimiento de que apenas los 70 años se cumplen, de nosotras poder ir a sufragar y poder depositar nuestros votos y tomar nuestra decisión de elegir y luego de poder ser elegida. Entonces, eso ha sido fuerte. Por ejemplo, en el tema como mujer política ha sido mucho más fuerte porque siempre se le ve a uno como que uno es por un hombre. Uno es por el hermano que fue líder, que fue político, o uno es por el esposo que fue líder, que fue político, pero que uno no ha hecho nada. A mí, ahorita, en mi condición de representante, me ha correspondido decirle a muchos compañeros de la política, decirle, yo no soy representante, yo no soy congresista de la costilla de Adán. Cuando las mujeres, digamos, se batieron por, yo existo, soy ciudadana plena, tengo voz y quiero mi voto, lo estaban haciendo a nombre de la creencia de que las mujeres podíamos disentir entre nosotras sin odiarnos. ¿Sí? Esa es la democracia. Vamos a disentir sin odiarnos. Hay que trabajar por el bienestar de las mayorías del pueblo y eso es lo que nos pone el sello de mujer acá en los espacios de poder. Venimos del seno de las comunidades, venir de ese seno, de esas familias, de todo ese trabajo para poder elevar y poner las condiciones aquí de dignificación de esos pueblos como mujeres que parimos ideas, como mujeres que parimos hijos, como mujeres que tenemos que seguir pariendo una patria incluyente, democrática y con verdadera justicia social. Señal memoria, imágenes y sonidos para la historia. ¡Gracias!